Esta noche nos encontramos con Diamante Negro, Inmortal, y el pequeño también Diamante. ¿Qué presentación esta noche lo que vimos? Pedir el matrimonio una vez más a tu esposa. Mira, yo creo que es algo que yo no esperaba y la verdad, batallé mucho, recorrí mucho para hacerlo el día de hoy. Y me decían que no les queda, pero qué mejor que la esposa de un luchador reciba el anillo de matrimonio arriba de un ring. Y qué mejor delante de toda esta gente tan bonita del Club Arena Olimpia. Esta noche vemos que les llueve rivales. Loco Sandokan dice que viene sobre ti y por esos campeonatos. Mira, lo han dicho muchas veces. Estamos listos para ellos y contra quien quiera ponerlos. Loco Sandokan, un buen luchador, pero es una pieza más de la baraja. Tenemos rotadores buenos y de calidad. Si no, esto aquí se va a quedar por mucho tiempo, carnal. Por mucho tiempo. Así es, así es. Vimos que Himnos intervenían en la lucha y dice que no va a alcanzar. No se va a alcanzar de intervenir en la lucha hasta que gane esos campeonatos en parejas que tienen ustedes en sus brazos. Yo te voy a decir una cosa. Y de una vez te lo dejo así claro, Himnos. Si tú quieres retarnos por los campeonatos de parejas, primero consíguete a alguien que no se lastime y que tenga la capacidad de retarnos por los campeonatos. Y ya que lo tengas, hablamos de lo que sigue. Yo también le doy unas palabras a Himnos. Mira, eres una oportunidad de Himnos, gánate la primera. No eres pieza para nosotros. Cuando quieras algo, te verás sincero como es esto, gánatelo cabrón. En esta lucha habían otros contrincantes. Lamentablemente vimos a un Macandón Junior que caía muy mal en el ring. Mira, nadie está en contra ni a favor, pero sí. Desgraciadamente es un accidente. Obviamente como compañeros arriba del ring somos rivales. Pero abajo del ring, fuera del ambiente logístico, somos compañeros. Somos personas, somos humanos. Y tenemos que cuidar esa parte. ¿Para qué? Para que todos nosotros nos cuidamos como debe ser. ¿Usted? Bueno, nos llegamos íntegramente como debemos salir. Juego desafortunado, un accidente que no queremos que pase. Pero suele pasar muchas arenas y muchas luchas. Entonces, pues mi piensa, si está bien, que bueno, si de ocupar la operación, que se recupere. Porque también va a haber cuentas pendientes con él. Ójale, está bien la siguiente semana. Muchísimas gracias, el jefe, por esta lucha. Y bienvenido una vez más a la Arena Club Olimpia. En los próximos eventos que se aproximan, estaremos atentos sobre estos campeonatos. Que hay muchos rivales que vienen por estos campeonatos. A ver, aquí se van a quedar mucho tiempo. Vas a ver. Solamente y solamente vamos a dejar algo bien claro. Todo aquel que quiera retarnos por los campeonatos, tiene que tener las agallas. Y saber enfrentarse a dos grandes, como Inmortal y Diamante Negro. Que afortunadamente, ya no somos dos. No somos tres, pero somos dos y medio. Porque ya la mascota, también es de las suyas. Gracias. Muchas gracias, hermano. Buenas noches.